En el Teatro de San Javier se llevó a cabo la ceremonia de egreso de 45 niños que concluyeron su etapa de jardín infantil. Para la ocasión estuvieron presentes autoridades municipales que están a cargo de estos jardines BTF y su funcionamiento. Esta etapa es tan hermosa donde ya van creciendo y van aumentando sus experiencias a través de lo que las tías les enseñan en sus respectivos jardines. Y la verdad que la preocupación permanente mía y del consejo municipal y municipio en general es mantener lo mejor posible en tiempos de pandemia esta enseñanza que ha sido un poco compleja por cuanto desde que empezó este COVID-19 nos ha tenido en forma distinta pero con el cariño que tienen las tías, la comprensión de los papás y mamás. Momento emotivo para las funcionarias de los jardines quienes por primera vez pudieron compartir con los más pequeños desde que comenzó la emergencia sanitaria. Hermosa porque el año pasado no tuvimos egreso por la pandemia entonces los niños no pudimos despedirlos y hoy poder despedirlos es algo gratificante, abrazarlos ya se van a una etapa nueva, muy muy emocionada. ¿Qué les gustaría decirles a ellos para este nuevo proceso? Que les vaya muy bien, que siempre sigan siendo niños, que sean muy felices y que donde estén siempre su familia los cuide y proteja. Los apoderados también valoraron la instancia. Sus hijos pudieron concluir esta etapa de forma presencial y segura. Bueno, este es el inicio de un gran proceso que nos viene por delante y que siempre va a estar con sus papás apoyándolos. ¿Qué les pareció? Linda, linda. Breve y para ello tiene que ser algo breve porque si no se aburren. En la ceremonia se entregaron los diplomas con certificado de egreso y cuadro de recuerdo, sumado a la entrega de un reconocimiento por parte del municipio a las directoras de los jardines infantiles y salas cunas exploradores, mi mundo de colores, mis huellas y San Benito. ¡Gracias! ¡Gracias!